miren aquí les vamos a mostrar un manguito maduro, de que mango es? de mango liso, mango liso para no chacha te estás tocando esa babosada y venías no, pero no es verdad chacalina, pescado, jucos, heriundo bueno este es un pequeño tour de aquí de la casita de mi prima, no es ni mía voy a ser honesto yo te la compré, o sea, yo se la compré esta magia porque ustedes saben que así tiene que ser uno, entonces miren que bonito aquí y aquí tenemos a don peluche que le montó riata al cari fly, esperate cerote perro entonces así está el pedo ma, me gusta venir a sentarme aquí ahí tengo el palo de jucote miren esperate perro cerote, ya vas a aguantar tus vergas, oíste miren, oíste, ahí pasaron los periquitos ve no los pericos de los que ustedes están en Estados Unidos, son pericos reales, le decimos pericos pero son los... un nombre científico, ¿cómo se llama? Perico, le tienes aquí perico, hizo perico, es que es la pala de la nariz, ¿eh? las plantitas y miren, aquí les tengo, estas plantas son de marihuana esta es marihuana de Australia, esta es de marihuana de la India bueno, de las mismas zonas, no, es imagen y mira, te digo, esta onda parece marihuana quieren ustedes, miren esta florcita para fumarla lastimadamente yo no fumo esa onda yo me zampo otras cosas, pero no eso bueno, aquí les di el pequeño tour de esta casa bendecida que nuestro señor, que nuestros tíos con amor la construyeron y ahí tiene el verbo, el calzón, es mi prima, bueno, míos son vos ¿cuáles? allá atrás ah, viejo, son los tuyos todos cagados todos no, es que, es verdad todos están todos yo como cuando ya paso de los cuarenta, uno se tira pedos cagados ya yo como cuando paro yo cuando paro el ñengo en el baño, en el cagadero este le va a tocar, mira gente si andan de infieles, mira cortálelo ajá, vaya este le va a tocar a andan de infieles, cortáles todo el mero gajo y... con todo ahí el tronco con todo y huevo les podemos encontrar adentro mamá, si va aquí está por dentro la casa allá tengo ellos son mis tíos que la educaron con gran pasión a mi prima pero ya cuando ella cuando ella creció pues ya a ella se le metieron los 20 mil demonios ya uno no puede encontrar pero allá arriba, no lo veo 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 aquí esta es la esta es la foto de mi prima este puta que bonita estabas allí si es que allí todavía todavía no huevos que allí tienes como unos 15 años si no sé si la logran ver ahí miren como se ve esa mirada diabólica que pierde entonces entonces esta es de las que iba allá a la zona roja de San Salvador y les daba dormilón a los hombres los dejaba sin zapatos sin calzones y aquí tengo mi primita linda que se casó en Estados Unidos mi prima Iris Iris y si andan decirles en español andan aguevando a uno aquí está este mira y miren aquí tenemos y andan diciéndole faltándole respeto a uno en el hogar va porque uno trata de ser como el hombre le gusta este le toca y en la mera y en la mera los guantes ahí también porque por si acaso el hombre se pone violento y si se te acaban esos tienes el otro para ahí y el otro mira que es con este si y se lo termino de rematar primero aquel va y después va este en la mera trompa con los cachimbazos para que se caiga entonces así mi prima colecciona también estas muñequitas porque así quiere que les dan unos 6 hijos ese hombre tiene que estar vitaminado porque tiene que va más el hombre tiene que cumplirle mínimo unos 6 que tiene que echarse el día no vaya a quedar ahí no quedado porque no imaginate que un viejito se te muera encima va a quedar como que garroba en peñazca el pobre hombre no 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 todo tendido que barbaridad que barbaridad entonces lo que les decía es oye así la vas a ver cuando te tengan bien abierta este lo que yo les quiero decir es no sé si en sus países por lo menos en el salvador en mis tiempos acostumbrados a esto a tener fotos y y de los familiares de los más cercanos y todo va a que yo cuando mi abuela ponía las fotos así en en las paredes y a mí me caía mal alguien la quitaba y la rompía yo también bastante he quitado y entonces ya cuando la gente se enoja ya pasan al olvido hay que quitarlos y romperlos mire tenemos dos hamacas allá por si acaso se rinde uno mire la que se ganó ya ve por una noche y esa una noche si una noche pa dios esta Chris que te vieron esa me la regaló una persona muy especial para mí ay maje no vas a decir pues maje pero esa camisa que dije camisa parece que es 3XL no querés que me te apoya hijo yo estoy gordo ay maje apoyame no me estés no por eso pero te queda mira que me queda mil no me estés tirando al hoyo así yo me siento un poco delicado si tu novio me lastima se te doy la mejor medicina topla la mía así nos vamos a ir para la infierno para que te doy mi mejor medicina y miren aquí tenemos los peluchos que son los que me han dado esto es se lo dio de un marido otro marido otro marido hasta arriba hasta arriba en el techo coleccionamos los peluches pero esta maja ha tenido un verbo de novio uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete entonces miren estos dos has tenido suerte maja esto dinero no le dan a esta maja pero peluche si le regalan entonces miren aquí tenemos las cacerolas y cacerolas con esta maja y porque las tienes ahí no es que son como modo de como modo de adorno miren aquí tenemos más peluche te dan cuenta que se parece conmigo tenemos aquí y tenemos la plasma la plasma le compré yo le compré esa plasma porque ustedes saben que yo soy un hombre muy calidad con mis primas les compro un carro, les compro un barco, te quiero comprar para que te vayas al lago de Coatepeque o allá al lago de Jocotal el olomega ¿de dónde es olomega? olomega es de la la unión al lago de la laguna y el que se porte mal Cris aquí ve y el que se porte mal un solo morterazo miren estos morteros los vamos a ir a reventar más tarde los vamos a poner uno en el hoyo para que se haga más grande que ande de bocudo uno en la boca más tarde cuando ustedes anden culiando una vieja o sean novios no anden hablando no anden criticando a las mujeres porque esta mujer el que ande criticando el que le ha tocado el que le ha besado el que le ha lambido la pupusa esta le corta el gajo ¿me entiendes? ¡Vama! sí le corta el gajo y hasta ahí llegaron así que tengan ahora sí va a haber felicidad tengan cuidado entonces gentes chulas preciosas hermosas los dejo les di un pequeño tour aquí de la casa de mi prima y ahí estamos madre así que se me cuidan pórtense bien ríense que es la mejor medicina para las enfermedades para el estrés y también necesitan culiar porque eso es bueno porque nosotros hasta la una de la mañana nos dormimos nosotros dormimos ayer chambreando hasta como a la una de la mañana hablando de toda la familia y sí criticando hablando porque nosotros ahora tenemos la costumbre no sé ustedes pero tenemos la costumbre de hablar de toda la familia que esto es de puta aquí que allá como bien unos han hecho cosas y otros no y así son ellos también hablando de nosotros así que es parte de la vida no, no es cierto nosotros no hablamos mal de nadie así que yo voy a seguir trabajando en la computadora porque estoy pasando algunos pequeños videos también esta maje nunca había visto una 3x y vio le puse una ahí una película que andaba 3x pero me extendé un varonudo como el negro del whatsapp quedó asustada esta maje y dijo de esos hay de verdad o es de mentira no le dije te voy a mandar uno a Estados Unidos para que veas como es la onda ahí que estamos y miren cafecito más como la ven cabecita una de la mañana ya se me acabó maje servime otro por favor me has dado dinero dime vos para para comprarte café compranme un ayudo cabales me has dado dinero a guardarme a mi primita mira que linda se ve la maje se dan cuenta como es de oficiosa maje es una pija mujer que se va a llevar ese varon ese es un varon de guerra que va a venir se la va a llevar y la va a preñar le va a pegar 5 hijos mínimo uno uno cada año ligerito uno por año si porque no uno no puede perder no es que no puedo no esos hombres hombrecitos haraganes que echan un polvo en 5 minutos en 2 minutos esos de esos no quieren ellos quiere un hombre de respeto que chanquetelle que meta velocidad quinta décima novena no andes compadre ay que mamá estoy cansado hombrecitos de hoy en día 15 años y ya uno echan y se duermen uno otro a la semana no esta mujer necesita que le saquen lustre a esa pupusa mamá despedite piso que puta es eso de así bye bye en inglés porque ella está aprendiendo inglés está en la academia europea también europea europea y va a aprender a manejar también y este están 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 necesitando está necesitando un un como se dice un donador de un carro como dijo el maestro Zúñiga que quiere una Hilux cuatro por cuatro de trescientos caballos de fuerza y pidiendo esto para porque ella ahorita baja licencia y ella todos saben que se va a meter de todo callate gallo ahí estamos el perro que está latiendo yo le digo la droga lo está jodiendo a uno y esto que solo anduve hueliendo a las plantas de marihuana que tenemos allá sembradas más tarde nos va a venir a chuchar porque estamos viviendo no por eso esto bueno ahí estamos se me cuidan y desde el cantón la rabalera más paloma y más tigresa de El Salvador no les digo dónde estamos porque es peligroso nos vengan a la rabalera después más tarde y ahí van los perros porque ahí van los caballos y las vacas también nos fuimos